hoy cocinamos pastel sencillo de chocolate los ingredientes que vamos a utilizar son leche harina azúcar cacao en polvo levadura aceite de girasol nata para montar azúcar glass chocolate con leche chocolate negro todos los ingredientes completos como siempre al final del vídeo en la cajita de descripción empezamos haciendo el bizcocho para ellos en un bol vamos a poner la leche el aceite y el azúcar añadimos también el cacao en polvo y mezclamos un poquito añadimos la harina y la levadura y mezclamos todo bien hasta que esté todo bien integrado forramos el molde por el fondo con papel vegetal añadimos la masa y lo igualamos bien por todos lados para que el bizcocho quede con el mismo grosor lo vamos a hornear con el horno precalentado a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo y sin aire durante 10 15 o 20 minutos lo sacamos y lo dejamos enfriar completamente mientras vamos a hacer el relleno vamos a ir vamos a montar la nata con las varillas cuando empiece a tomar consistencia le vamos a añadir el chocolate derretido o bien en el baño al baño maría o en el microondas y que esté templado no esté muy muy caliente se lo añadimos a la nata y seguimos batiendo hasta que nos quede pues bien montada y quede consistente como veis ahí en las imágenes lo vamos a echar encima del bizcocho que ya lo tendremos frío y vamos a hacer lo mismo la vamos a igualar para que quede igual por todos lados una vez que ya tenemos igualada la vamos a meter en el frigorífico durante 30 minutos para que coge más consistencia y mientras vamos a hacer la cobertura vamos a derretir el chocolate con la nata y una cucharadita de azúcar y lo vamos a derretir al baño maría o al microondas lo mezclamos bien para que quede todo bien integrado y lo vamos a echar encima del relleno que quede bien cubierto por todos sitios lo metemos en el frigorífico durante cuatro horas mínimo o hasta el día siguiente y ya tenemos la tarta lista la desmoldamos con cuidado la servimos en porciones cuadradas o como a vosotros os guste y tenemos un postre súper sencillo y delicioso mirad qué corte más rico tiene si os ha gustado el vídeo os invito a darle a me gusta y a suscribiros a mi canal y os espero en la próxima receta y y y y y y y